Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vidrio de noticias en el que vamos a hablar acerca de la filosofía de diseño de Riot para nuevos campeones y rewards de cara a este 2019 y más allá. De hecho, los cambios más drásticos, más significativos así en resumen, pues bueno, es que van a revisitar, van a tener una especie de mini rewards para los campeones dos o tres parches después de salir. Siendo esto pues una herramienta con la que van a corregir mejor algunos fallos que pueda tener, especialmente en lo que es el kit. Una vez pase eso, pues ya dejar que el campeón se vaya estabilizando y tenga ya un recorrido más largo. Pero eso, quieren reaccionar más rápido para que un campeón no esté durante demasiado tiempo en un estado que se pueda considerar roto. Y es que, para hablarnos de debilidades, primero nos tienen que hablar de fortalezas. Vamos a meternos ya aquí en profundidad con todas las cosas que tenemos por aquí. Y, en primer lugar, pues nos dice las fortalezas que suelen enumerar a la hora de diseñar campeones. Por ejemplo, defensas reactivas muy poderosas, es decir, que tengas una manera de reaccionar a un ataque, un gran escudo, invulnerabilidad, hacerte directamente interjeteable. Muy poco tiempo de downtime, es decir, muy poco tiempo en el que tú estés sin poder hacer cosas. Por ejemplo, que tengas pocos cooldowns, que tengas algunos hechizos que puedas guardártelos, pero eso no haga que el campeón se vea demasiado débil. Algunos hechizos que funcionan por munición, como era la E de Atro antes de cambiarla, o la E de Rumble. Después, habilidades que tengan tiempos de casteo cortos o directamente no tengan. También un weight clear muy bueno, o control de oleada, o también puede haber, pues, que algunas fortalezas te cubran otras debilidades que tienes. Por ejemplo, un campeón que tiene una fase de líneas débil, pero tiene herramientas para farmear muy bien de lejos, no es que realmente sea tan débil. Simplemente se le obliga a tener una fase de líneas pasivas, pero no es una debilidad tan, 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 tan grande como un campeón que tenga que tener la misma fase de líneas pasivas, pero por el contrario, pues, sí que se vea obligado a tener que arriesgarse un poco y jugársela para poder sacarse una buena jugada. Para poder, perdón, poder farmear y poder avanzar en la partida. Herramientas de movilidad que no tengan ninguna restricción de casteo o de objetivos, habilidades que te permitan cruzar muros, dash a mucha velocidad, ventaja de rango, esta es una de las más claras. La podemos ver, por ejemplo, en Bondlane con Kaling, que nos vamos a hinchar de vez Kaling estos días, pues, ahí es una ventaja. Después, que no haya counters en early aim para un campeón, esto muchas veces renta, eh, renta, perdón, suele combinar con esto, que es que tenga una herramienta para farmear. Muchas veces te quita los counters de en medio y que puedas flexearlo. O sea, esto especialmente es importante en competitivo, ya que en lo que es solo Q no hay tanto flex, pero sí que un campeón que te pueda llevar a varias posiciones, pues, oye, eso es una fortaleza para el campeón, especialmente en juego profesional, porque te puedes pasar un counter por ahí y puedes la estructura del juego también alterarla con ese campeón. También, pues, bueno, hay algunas cosas que no están por ahí, como que tenga algunas defensas que no sean reactivas también, algunos campeones que van ganando escudos, algunos campeones que tienen algún tipo de sustain en general, pues, bueno, puede más o menos cubrirse por ahí, puede que algunas cosillas falten, pero no es una mala lista sobre, pues, algunas fortalezas que tienen los campeones, de hecho, la mayoría. Hay algunos ejemplos, pues, de campeones que ellos ven que están bien. Nos dicen que como guía, un campeón tiene que tener momentos claros de vulnerabilidad y tiene que ser débil contra más o menos 20 campeones. Que haya 20 campeones más o menos contra los que ese campeón, pues, lo pase mal de alguna forma, o que haya una mecánica con la que ese campeón lo pase mal. Por ejemplo, Tryndamere contra un CC fuerte, pues, lo pasa mal ya que tiene que acercarse lentamente para ir a por su enemigo. Es un ejemplo de campeón que eso, tiene esa debilidad. Por ejemplo, Darius, pues, es un campeón que a melee se parte a todo el mundo, pero no tiene una habilidad para acercarse con facilidad y por eso es más o menos fácil quitearlo. Eso en elo alto, pues, a medida que las debilidades están bien, a medida que se sube de elo, obviamente, se explotan mejor. Blitzcrank, pues, te puede ganar la partida con un buen gancho, pero tiene mucho tiempo de downtime. Es decir, tiene un cooldown bastante alto el gancho y, de todas formas, también es un campeón vulnerable al pokeo durante ese momento en el que no tiene el gancho disponible y el gancho cuesta bastante maná. Cosa que no dicen aquí, pero tiras tres ganchos en fase de línea y olvídate. Kane dice que es un asesino flexible, pero que sus herramientas le dejan a su enemigo tener algún tipo de advertencia y le permite que se pueda escurrir, pero no salirse de todas las situaciones. Aquí sí que es verdad que a veces cuando ha estado más roto de la cuenta el Rast, no ha sido tan así, pero bueno. Sí que si estás equilibrado, te puedes escapar de muchas cosas, puedes hacer algo, pero sabiendo que estás dentro de un enemigo, el enemigo puede reaccionar y ponerte en una mala posición. Jhin, pues, es un campeón que tiene buen rango, tiene un CC curioso gracias a las trampas a los W, pero un agresor móvil, un asesino que le pueda cerrar el rango rápido, pues le puede dar fuerte. Aquí también tendrían que corregir un poco porque los asesinos móviles, los agresores móviles en general contra Jhin, una vez Jhin tiene mucho crítico, empieza Jhin a hacer el de fast... Y bueno, esto es una de las cosas que no me gustan de este tipo de artículos, y es que a veces ponen algunos ejemplos y se olvidan, no sé si es que simplemente se olvidan o lo omiten, el decir, oye, este campeón puede tener cosas buenas, pero igualmente también tiene algunos problemas de balance, porque el caso de Jhin o el caso de Kane, y Dario en el obajo, pues tiene ahí también una cosa, o sea, a mí me ha pasado de tirarme con un Nocturne en Mega por un Jhin y que el Jhin se me escape andando, o sea, se te escape andando a veces, es una de las cosas que tienen que ver, ¿no? O sea que a veces son demasiado indulgentes consigo mismo en este tipo de post, cosas que ahora veremos más en detalle también, y es que como que vemos que hacen autocrítica, de alguna cosa hacen autocrítica de la cosa en la que están centrados, pero del resto de cosas como que se le olvida un poco. Y eso creo que es un fallo que tienen que solucionar. No sé si a la hora de comunicarlo o si internamente trabajando, porque no tiene el equipo de balance ahí viendo cómo trabajan, también tienen ese problema. Pues dice que, bueno, aproximadamente seis semanas, es decir, tres parches, después de que un campeón o gran actualización, es decir, un reward, salga, le dedicarán tiempo a evaluar cómo ha salido y hacer cambios mecánicos, es decir, un mini reward, para ver si esto, pues, soluciona algunos problemas. Bueno, ¿qué pasa? Que si sigue el problema, pues después harán cambios más significativos, es decir, otro mini reward para el campeón. Cuando vean signos de que el caso está de que, bueno, de que el win rate baja mucho con el MMR, está mucho en profesional pero no se ve en solo Q o no tiene contes, pues primero van a intentar abrir una debilidad y después reducir el poder y al fin y al cabo, pues, buscar directamente un nerfeo por número. Y es mucho mejor, esto sí que me gusta, que buscan hacer un nerfeo viendo reducir la capacidad que tiene mediante las mecánicas. Hacer un mini reward de alguna habilidad siempre, casi siempre, va a ser mejor que coger a un campeón y quitarle simplemente números. ¿Por qué? Porque si a un campeón le quitan números, lo que ocurre es que va a ser un altibajo. O sea, Aiven, ahora mismo, no es que sea super top, pero sí que ha subido un poco porque el meta se va a enfocar al Arden Censer, ya que lo ha de carril de críticos tan fuerte. Si a Aiven le metiese en un cambio mecánico, podrían haber hecho que en otro momento estuviese más fuerte. Véase, le dan algo más de independencia al campeón, le dan al campeón algunas mecánicas para lidiar mejor con gente que le pueda invadir, le dan al campeón, en definitiva, más cosas para ser más independiente. Si al campeón le bajan los números, le suben los números, tienen el riesgo de que se vuelva roto sin importar el meta o que por otro lado, pues, esté ahí simplemente esperando, 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 esperando y ¡pum! ¿Qué pasa? Pues muchas veces cuando sale meta de tanque. Cuando sale meta de tanque, pues, el problema que ocurre a veces es que sale un tanque fuerte. Oye, esto no lo había visto, claro, porque otros campeones, por cómo eran los objetos, por lo que se jugaba en otras líneas, no venía bien sacar ese campeón, pero por tema de números que le habían tocado, la ventaja mecánica que tenía no ha desaparecido. Keiling es un buen ejemplo, estaba mal porque no estaba beneficiada y tal. Han cambiado los objetos de crítico, Keiling es una francotiradora que te destruye desde la otra punta del mapa. O sea, el básico tiene un rango, cuando lo potencias con el Storm Razor, simplemente absurdo. Bueno, de hecho, en parte, me parece guay, por un lado, el hecho de que tenga ese rango tocho, porque enfatiza lo de francotirador, pero, así que bueno, demasiado. Creo que al Storm Razor deberían quitarle la velocidad de ataque directamente y centrarlo en el francotirador. Estaría mucho más chulo. Aunque me han gustado mecánicamente los cambios a los objetos de carry. Pero bueno, eso ya os hablé más ayer, no nos vamos a liar con esto. Akali dice que van a abrir más tiempo, que abrieron más tiempo para responder, bajándole el tiempo del sigilo. Y, lo más importante, le hicieron una ventaja de oportunidad a la gente que está debajo de torre para poder defenderse de Akali. Que abren un área de seguridad. O sea, Akali, cuando no se la podía ver con el humo debajo de las torres, pues, no estaba seguro ni siquiera debajo de la torre. Esto era demasiado tocho. Lo de hacerle más débil contra el pokeo en línea, sí que aquí creo que han podido pasarse un poco. Y una de las cosas que pienso es que meter dos debilidades significativas, mecánicas, en el mismo parche, puede ser pasarse. En Irelia, pues bueno, la movilidad, agresión y tal, pero que sea más fuerte en uno contra uno, y sea peor también contra el daño mágico y sea peor en tinfa. En lo de quitarle la W contra daño mágico. Hacerle un poquito mejor contra daño físico. Velocidad de ataque que vaya ganando y que gane el daño al final de las cargas de la pasiva. La ulti sobre todo, que sí que tiene más daño, pero no es tan buena porque no desarma. Bueno, ese tipo de cosas. Orn, el escudo con un poco de cooldown, pues, desapareció. Así que, bueno, estaba un poquito roto ahí. Ahora se ha ido un poco abajo. Y creo que Orn es uno de los campeones que le hace falta cierto cariño. Después, Atro dice que, bueno, que mucho sustain, pues, hacía que el campeón estuviese siempre bien. Y lo de que tuviese dos cargas del dash, pues, a ver, esto sí que es verdad que estaba siempre con una carga para poder escapar o para poder tener una acción ofensiva. O metías las dos cargas. Yep, vale, no hemos ido para abajo. O tenías las dos cargas para tirar para adelante y clavarlele el combo de cuentero al enemigo o te guardabas una y no pasaba nada. Aquí sí creo que lo han hecho muy bien, ¿eh? Quitándole una carga a Atro... Después, dice que casos de éxito en el pasado. Pues, bueno, que Zed dejaba muy poca oportunidad a los adversarios, pero el añadir el delay al reactivarte la R y quitar la velocidad a la sombra viviente, pues, lo hicieron más saludable. Y con Casabin, pues, bueno, quitarle el silencio de la Q, una fase de líneas débil, pues, creó más capacidad de balance para el poder que tiene el delay. También no hablan de otros casos, que, bueno, Lucian está un poco roto, pero como tiene poco rango, es de los que menos rango tienen de su clase, pues, le da una desventaja. Que puede que haya necesidad de otros cambios, pero el diseño del campeón como tal no es problemático. Creo que, a ver, aquí creo que sí acierta el tipo de Riot. Después, un momento por aquí, que aquí se nos han ido las cosas. Azir dice que es un caso que no han resuelto, que era una de sus prioridades más altas, pero que sí que es verdad que Azir es un caso no resuelto dentro del balance. También nos dice que Bolívar es un claro candidato a a meterle un reward, obviamente. O sea, Bolívar está muy alto en la lista. De hecho, mañana pasado os traeré un vídeo sobre los campeones que están considerando para el reward. Algunos que han dicho, otros que solo han intuido. Y, bueno, en general, pues, este tío lo que le está dando es un poco de feedback de lo que quieren para Bolívar. Y después, una cosa que va a causar polémica, que dice que con Yasuo, pues, hay problemas, pues, cree que no. Porque cree que su win rate baja a medida que sube el elo y que, básicamente, es un problema de elo bajo. Es un melee squishy y no tiene un burst fuerte y deja mucha oportunidad. Creo que estos... Aquí... Con dos objetos tienen 100% de crítico. Con 100% de crítico, la Q y tal, tiene cierto boost. O sea, no es tan bursty como otro champion, pero tiene cierto boost. Así que, creo que ahí se han colado un poquito más de la cuenta. Y, de todas formas, a veces se olvidan, en mi opinión, de que el elo bajo es como el 80% del elo de los jugadores de LoL. Meter un poco de balance para esos elo no debería estar mal del todo. Igualmente, estamos viendo algunos Yasuo en competitivo y cuando vemos campeones fuertes en elo bajo, tradicionalmente fuertes, en competitivo hay que mirar las cosas. No estoy diciendo que haya que nerfearlo, ¿vale? No estoy diciendo que ahora Yasuo haya que hundirlo, pero sí, oye, mirarlo. A lo mejor ponerle algo más de complejidad mecánica, pero que si eres bueno puedas hacer más cosas con él. Me parecería muy guay. Estaría interesante meterle alguna cosa extra. Quizá que... No sé, la W, pues, según un sistema de carga pudiese hacer que el muro durase más o menos, fuese más o menos ancho y que el nivel lo que te permitiese ganar cargas más rápido. No sé, algo por ahí. Cosa, en definitiva, pensamiento al aire. Por mi parte, poco más que añadir. Espero que el vídeo os haya gustado entendiendo un poco más la filosofía de diseño de Riot, algunas cosas en las que fallan, siendo demasiado condescendientes consigo mismos y otras cosas en las que aciertan. Creo que lo de tener la mentalidad de pasar dos o tres parches y... ¡Pum! Darle un cambio, darle un mini reward a un campeón. Me parece muy guay y por mi parte, nada más. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente vídeo. Según vaya la vaina, ¡Adiós!